Ayer se celebró una asamblea para informar del anteproyecto en el que trabaja el Ayuntamiento de Huímez para construir un nuevo acceso para la entrada y salida de embarcaciones en Arinaga. En la reunión estuvieron presentes el alcalde de Huímez, Óscar Hernández Suárez, las concejalas de playas y urbanismo, Juani Martel y María Suárez respectivamente, así como un gran número de vecinos y vecinas. Con este nuevo acceso se pretende destinar a uso público para los bañistas el actual, que existe en las inmediaciones del puesto de Socorro en la Avenida de los Pescadores sin tener que compatibilizarlo para ambos usos. El alcalde de Huímez calificó de muy positiva esta reunión. Hay un anteproyecto elaborado y la idea era poner sobre la mesa, con la experiencia de todas las personas que usan esta actividad deportiva, las aportaciones que nos pueden hacer llegar al anteproyecto. La reunión muy cordial, de importantes algunos matices en relación a la nueva ubicación y hemos quedado también para la próxima reunión, cuando esté más definido el proyecto, para ya ir concretando exactamente la ubicación sobre el espacio y aquellos aspectos relacionados con la maniobrabilidad de la entrada y salida de embarcaciones.